¡Muy buenas noches amigos! ¿Y hoy qué juego te dará la suerte? ¿Será que pega tres premiados, la diaria o nuestro super premio? Te saluda Marjorie junto a Fanny y Karen hoy miércoles 12 de marzo de 2014. Jugadores y recuerden seguirnos en las redes sociales en Facebook Lotonduras y en Twitter arroba Lotonduras. Amigos y recuerden que super premio te da más oportunidades de ganar con el combo 7, en el cual puedes invertir 70 lempiras. Si consiste en elegir 6 números, haz un comodín del 0-1 al 33 y si aciertas 3 números ganas 12 jugadas gratis. Pero Marjorie, ¿cuánto ganan nuestros jugadores si aciertan 4 números? Te ganan 600 lempiras más 12 jugadas gratis. Pero contanos Karen, ¿cuánto aciertan ganando 5 números? Bueno, Marjorie, ganan dos veces el porcentaje de ventas de ese día de nuestro super premio, más mil lempiras. Y Fanny, ¿se aciertan 6 números? Karen, se llevan el super premio de este día más 6 veces el porcentaje de las ventas de este día. Y como todos los días nos acompañan el notario, el representante de Gobernación Departamental y el auditor externo para dar transferencia al sorteo. Y ahora acompáñenme porque vamos a multiplicar 4 mil veces su inversión con premiados. Recuerde que puede invertir en un boleto. Desde 5 hasta 500 lempiras, conozcamos el primer número ganador de esta noche. Primer dígito 0, segundo dígito, es el 9, primer número premiado 0, 9. A continuación el segundo número ganador, primer dígito, es el 1, segundo dígito, es el 4, segundo número premiado 14. Felicidades a los jugadores que tienen en el orden correcto 0, 9 y 14 porque han ganado 4 mil veces su inversión. Pero si los tienen diferente orden 14 y 0, 9, han ganado mil veces su dinero. Los jugadores ya están listos para hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes queremos informarles que en esta mañana el número ganador fue el 13 con su símbolo de sueños gato. Y en el sorteo de las 2 de la tarde el número ganador fue el 72 con su símbolo de sueños arco. Pero vamos a ver cuál es el número ganador para esta noche. Primer dígito 3, segundo dígito, es el 8. Número ganador de la diaria para esta noche es el 38, su símbolo de sueños pistola. En el cuadro el cuerpo representado por el hombro izquierdo, carta astrológica Libra. Otros números relacionados son el 57 y 53. Nuevamente repito el número ganador y es el 38 con su símbolo de sueños pistola. Felicidades. Y ahora todos listos porque vamos a pegar y a ganar con pega 3. Recuerde que puede elegir sus números favoritos del 0, 0 al 99 e invertir desde 5 hasta 50 lempiras. Conozcamos el primer número ganador de esta noche. 56, segundo número. 74, tercer y último número. Es el 76. Repito los números ganadores de pega 3 en esta noche. 56, 74 y 66. Felicidades. 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 Y en esta noche tan emocionante de cuádruple sorteo, Loto quiere que te lleves a tu casa 800 mil empiras que trae nuestro super premio. Así que ya todos atentos jugadores porque comenzamos. El primer número seleccionado para esta noche es el 24, segundo número. Muchísima suerte. Porque este es el 19, conocemos el tercer número ganador. Espero usted vaya acertando. Este es el 13, cuarto número ganador y vaya pensando que va a ser con 800 mil empiras de nuestro super premio. Es el 06, conocemos el quinto y penúltimo número ganador. Atentos. Es el 11 y prepárense porque conocemos el sexto y decisivo número seleccionado. Es el 02. Repito los seis números ganadores del super premio esta noche. 24, 19, 13, 06, 11 y 02. Chicas, nos despedimos felicitando a Dominga Padilla, quien ganó más de 580 mil empiras con el pozo 40 de Gana Gol. Y a todos nuestros jugadores les invitamos a adquirir el pozo 42, ya que trae clásicos como Motagua Maratón y Vida Victoria. Si desean conocer más información acerca de Gana Gol, pueden ingresar a la página web www.ganagol.hn Y también está disponible la versión móvil www.ganagolmóvil.hn Recuerda acompañarnos en nuestro horario habitual, 10 de la mañana, 12 de la tarde y nuevamente a las 9. Que descanse.